Han sido anunciadas para el próximo fin de semana y hasta el martes, mareas altas en Buenaventura. Por este motivo, los entes vinculados con la actividad de socorro han manifestado una serie de recomendaciones, sobre todo para la gente que vive en las zonas de Bajamar del Puerto. La recomendación para los habitantes de Bajamar es tener cuidado durante el fin de semana y el comienzo del mes, cuando se presentarán las mareas más altas de este año en la costa pacífica. Es bastante significativo. Vamos a tener los días 1 y 2 en las horas de la mañana y en las horas de la tarde mareas en promedio de 4,31, 4,30. Son mareas considerables. El fenómeno del niño incrementó además el oleaje que vivirá la costa pacífica y que pone en alerta máxima a los organismos de socorro. La tabla de mareas que nos dan Capitanía se presenta en todos los años normalmente. Lo que nos preocupa es que como tenemos el fenómeno del niño, se pueden presentar mareas más allá. No están contempladas dentro de lo que nos entrega la Capitanía. Las autoridades náuticas y los organismos de socorro pidieron a las pequeñas embarcaciones evitar salir durante la temporada de oleaje alto.